No me agarre, no me agarre nadie, no me agarre nadie. Pero nadie lo está agarrando. No, conmigo se está abusando. ¿Por qué? Sí. Pero padre, espérese, usted como que, oí tú. ¿Qué? Usted es un problema. Gracias, mi amor. Usted sabe que usted es de lo mío, padre. Carolina. Dígame, padre. Viste la noticia. Yo estaba preocupada, padre. Pues yo dije, ¿cómo es posible que el padre Roelio tenga tu hueso, muchacho? Es que no. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Un padre? ¿Un defensor? Exactamente. Entonces, mira qué sucede. Yo encontré todos esos niños así, sin arte de nacimiento. Todos esos niños que no podían ir a la escuela. Todos esos niños que incluso yo tuve que rescatarlos porque el hueso es loco y quería fuñirlo a todos. En serio, padre, pero estamos complicados. Esto no tiene madre. ¿No está apuntando el padre? Sí, es que no es fácil. Me quieren quitar todo hasta la barba. Mira, tú sabes que hay uno que es productor de un programa de ustedes de aquí, que me llama y me dice que le bauticino, muchacho. ¿Tú sabes cuándo me dijo que es lo que? Espérese, padre, déjeme ayudar. Porque es que usted está complicada. Oye, no siga que estoy reaccionando. Por eso es que usted está en los problemas que tiene ahora. Pero con algo como tú yo me meto en cualquier problema. Después el hijo te aplique. Ahora, mire, entonces explíqueme de esa situación que usted tiene. Me decía que me llamó Lorenzo, dije que le bauticino a muchachos. Digo, yo estuve y me dice los cajuiles. Digo, pónmelo por el teléfono, eso es muy lejos. Lo bauticé todo. Pero yo ando en un motor. ¿Cómo cojo yo para los cajuiles? Sigue, mami, sigue, hombre. Sí, se vino. Miren, vengan los muchachitos, vengan. Los niños. Mira. Ay, Dios mío. Mira eso. Ajá. Carolina, a cualquier persona le sensibiliza eso. Mira eso. Claro. Son niños en la calle sin estudiar. Tan pena. Incluso, mira, yo decidí declarar a esos muchachos después que Daniel lo declaró la tan detendida. ¿Qué? Sí, no es para que estudien, para que coman, porque hay comida. Ocho horas. Ocho horas de comida. Pero el pueblo debe saber que esos muchachos no son hijos míos. Yo hice la... Sí, yo no, porque claro. Yo hice la obra de caridad porque soy un padre sensible. Porque a mí me duelen los muchachos de todos los barrios. Entonces, qué barbaridad. Mira, entonces te decía que no que son míos, sino que yo lo declaré porque alguien tenía que tener esos muchachos declarados. Porque, ¿cómo estudian? ¿Cómo van a la escuela? Qué barbaridad. Hoy es el día. Ayudan a su papá. Bueno, no, entonces, mire, mire, ese. Ese muchachito da limpia bota. Este muchachito estaba también en la calle. Pasando hambre. Estaba limpia vidrio. Pasando hambre. La suerte es que Felipeña volvió y lo trajo para los 100 de la 12. Porque dije, no, mire, si no, ese era un futuro delincuente. Mira a este, que no se sabe ni qué es lo que es él. Pero nada, yo lo declaré con esa justificación. Yo sé que hay algunos declarados, pero hay unos que dicen que hijo suyo, biológico. Yo mío. Sí. Mira que la carne débil. Y yo he tratado de pecar, pero por lo que soy tengo que... Hoy me dicen que lo que me parece con Anthony Río. Mi pai, ¿dónde es el que tú te metes? Me quieren hacer daño. Y ese retoñito, padre. Mira, Carolina. Padre, pero hasta separe igualito. Carolina, te voy a confesar la verdad. Ese es mío, pero fue antes de yo ser padre. Que no te vayas con eso. O porque tengo que decirte la verdad, Carolina. No te vayas con eso.